Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Ojo porque el rey Felipe y la reina Leticia dejan de ser matrimonio, acuerdo cerrado y firmado, según se publica en prensa. Vamos a ver todos los detalles de esta información porque, desde luego, que es una auténtica bomba en el mundo del corazón. Evidentemente, a todos los que nos gusta el tema de las casas reales, hombre, pues esto que se publica en prensa, pues es una auténtica bomba. Vamos a ver toda la información y, desde luego, que, bueno, pues esto, vamos a ver, porque esto viene de lejos, toda la información que pone. Esto, evidentemente, pues confirmaría todo lo que se está especulando sobre el rey Felipe y Leticia. Evidentemente, según se publica en este medio, ¿no? Y, bueno, ya sabéis que, a ver, es una información que es una auténtica bomba, porque lo es, pero también hay que tener en cuenta que, hombre, ya en el 2012, el rey Felipe y Leticia ya tuvieron una crisis por el tema de Jaime del Burgo, que incluso, bueno, el propio Federico Jiménez Los Santos, ya hace bastantes años, ¿no?, ya hablaba de una crisis importante, ¿no? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Como bien vengo recalcando en el vídeo, es una información, evidentemente, que es una bomba, pero teniendo en cuenta todo lo que supuestamente Leticia le ha hecho a Felipe, y Felipe le ha hecho a Leticia porque incluso se estuvo hablando hace unos meses atrás de que Felipe estaba con una rica heredera, aún a día de hoy todavía se sigue dando cabida a esas informaciones en los medios. Bueno, y cuando el otro día lo decía precisamente Laura Rodríguez, en nuestro canal, ¿no?, que el que calla otorga, ¿no?, y decían, es más, ¿no?, dentro del periodismo, cuando se suelta una información y no se desmiente, es porque es verídica, y se cumple en un 99% de los casos. Mirad, Felipe VI y Leticia dejan de ser matrimonio, acuerdo cerrado y firmado. Los reyes Felipe y Leticia habrían llegado a un conceso en el ámbito privado para dejar de levantar especulaciones. Mientras tanto, otros periodistas expertos en el ámbito real, como Pilar Eire o Jaime Peñafiel, aseguran que hace años que no hay relación. Estos creen que se casaron enamorados, pero que el matrimonio está roto desde 2012, optando a partir de entonces por el mismo modelo que la reina Sofía y Juan Carlos. Es decir, continuar juntos de cara a la galería por la institución, pero haciendo vidas separadas en el ámbito privado. Pacto privado entre Felipe y Leticia. En este sentido, algunos aseguran que han visto a Felipe VI con otra mujer. Según Laura Rodríguez, se trataría de una rica heredera con la que lleva saliendo muchos años, tal y como confesó Jaime Peñafiel en una columna que pertenece a su grupo de amigos y es prima de los nietos de Franco, y cuyo padre es primo del Marqués de Villaverde. Ella vive en Pozuelo de Alarcón. Con ella frecuenta la fiesta en las casas de sus amigos, los hermanos Fuster. Es una mujer rubia y alta y muy guapa. Actualmente está divorciada, asegura la comunicadora. Así las cosas, nada queda ya del amor de antaño entre Felipe y Leticia. Y según Jaime Peñafiel, tienen un acuerdo cerrado para ser solo un equipo de trabajo. Pues según Jaime Peñafiel, que ya sabéis que tiene muchos contactos, ¿no? El acuerdo de divorcio entre el rey Felipe y Leticia es un hecho ya. Es un hecho ya, según Jaime Peñafiel. Incluso te habla de un acuerdo cerrado y firmado, que de cara a la galería, lo que todos vemos, pues bueno, estarían, bueno, pues disimulando, ¿no? Pero realmente las cosas dentro de Casa Real, pues puede ser que sean muy distintas a las que nos están contando, ¿no? Yo os voy a decir una cosa. Yo esa teoría que dicen los periodistas, porque esto que os digo es de boca de propios periodistas, dicen que cuando se suelta una información en los medios de comunicación y a lo mejor es una información bastante fuerte que no se desmiente dentro del periodismo, se da por verídica. Porque si no, es lo que estamos cansados aquí de decir en los vídeos. No tiene ningún sentido que Casa Real siga permitiendo estar en boca de todo el mundo. O sea, al final, ¿sabéis qué pasa? Que Casa Real, claro, como ellos conforme a este tema guardan silencio, pues ¿qué pasa? Porque a lo mejor, a ver si va a ser verdad toda esta información que está saliendo y que muchos piensan que son bulos, que no, que es que es un diario que es catalán, no. Ojo, que a lo mejor es verdad. Y a lo mejor nos vamos a llevar una sorpresa en un futuro no muy lejano, porque incluso se dice que cuando la infanta Sofía cumpla los 18 años, que es cuando se va a hacer público todo esto. Y ya nos falta mucho, faltan unos meses apenas. O sea, cuidado, porque puede ser que en un futuro nos llevemos una sorpresa y todo esto que está soltando el diario catalán, a ver si va a ser verdad. A ver si va a ser verdad. Yo la dejo ahí. Yo no tengo, evidentemente, fuentes para confirmar que esto es cierto, pero hay prensa que lo está publicando y Jaime Peña Fiel también lo está confirmando. Lo acabamos de leer. Y cuando el río suena, agua lleva. O sea, tal vez nos vamos a quedar todos con la boca abierta. O sea, nos vamos a quedar alucinados dentro de unos meses, tal vez. Comentad, opinad, suscribiros al canal. Todos los que no estéis suscritos, hoy tenemos, ya sabéis, tarde de elecciones, domingo de elecciones, yo ya ejercio mi derecho a voto. Venga, gracias y nos vamos viendo en los próximos vídeos.